Pues es un área en el que se maneja niños en estado crítico de todas las edades, desde recién nacidos hasta adolescentes, incluso cuando llegan en estado muy grave adultos. Tenemos la capacidad, tenemos un área de choque, contamos con 10 cubículos y es un servicio que cuenta con pediatras calificados y certificados las 24 horas del día. Es especial para niños.